En Bogotá, en otras ciudades de país, ya se ha dado entonces luz verde para la reapertura de los restaurantes, planes piloto específico, aforo también del 25% y la posibilidad de funcionar a cielo abierto. En Bogotá, uno de los restaurantes más famosos es Criterion. Pues saludamos a su dueño, al chef colombiano Jorge Rauch. Jorge, buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá, qué gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero es, ¿qué expectativa tiene un restaurante como Criterion? Usted, como su chef, como su dueño, ante esta apertura que se está haciendo en Bogotá, luego de cinco meses muy, muy duros. Bueno, lo primero, una alegría completa por el solo hecho de poder abrir, de poder ir a su restaurante, poder atender la gente, tener a los muchachos ocupados. Esa es nuestra vida, es lo que a mí me gusta, es lo que me mantiene a mí vivo, es estar en Criterion, en mi restaurante. Y pues por ese lado ya estamos un poquito de vuelta. Como usted dice, muy bien, esto al 25% todavía, de jueves a domingo. Todavía estamos arrancando. Yo sé que este es un espacio, este es un tiempo que es necesario, pero para que esto vuelva realmente a la realidad, tenemos que poder abrir una forma mucho más continua y mucho más real, ¿no? Jorge, ¿y qué tan complejo ha resultado ese proceso de adaptar su negocio a lo que llamamos una nueva normalidad? Desde el punto de vista de los protocolos, a mí no me parece que para mí, ni para los restauranteros, ni para los dueños de restaurantes es complicado. Porque finalmente nosotros tenemos restaurantes, estamos acostumbrados a manejar protocolos de higiene importantes, de desinfección, de alimentos, de limpieza, lo que hace que nosotros tengamos ese chip, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de los protocolos, para nosotros no es tan complicado. Cumplimos, puede haber alguna fallita, estamos aprendiendo, se está corrigiendo todo a la perfección. Entonces, desde ese punto de vista no es complicado. Lo complicado es no poder uno abrir como debe ser, ¿no? Sí, sobre ese tema, Criterion es un restaurante relativamente pequeño y solamente se puede tener un aforo del 25%. ¿Están funcionando a cielo abierto y les es rentable, en cierta forma, solamente con un aforo del 25%? Bueno, todavía mi zona no está funcionando en cielos abiertos. Debemos empezar la semana que viene. Espero que esto sea verdad, porque claramente se me hacen falta esos puestos. Criterion, con un 25% de aforo, le caben entre 25 y 30 personas sentadas. Dicho eso, eso es en las mesas que se pueden ocupar, pero no siempre en una mesa de cuatro la ocupan cuatro personas. En una mesa de cuatro la pueden ocupar tres o dos personas también. Entonces, con un aforo del 25% podemos llegar a tener real un aforo entre el 15 y el 20%. Entonces, estamos atendiendo entre 15 y 20 personas por servicio, lo que no es suficiente. Que nos abran cielos abiertos la semana entrante, se llama a la alcaldía que nos ayude con eso, porque es supremamente urgente tener esos puestitos de más y ya si se están dando cuenta, si realmente hay satisfacción acerca de los protocolos, pues que nos dejen abrir de lunes a domingo, como debe ser por lo menos. Jorge, usted fue uno de los primeros empresarios del sector gastronómico que alzó su voz acerca de las afectaciones económicas que estaba trayendo el confinamiento cuando todo este tema de la pandemia empezó y le contó al país que cerraba cinco de sus restaurantes. Ahora que ya tenemos protocolos que nos estamos reactivando, ¿cuántos de esos cinco restaurantes van a volver a abrir? ¿O solamente Criterion? ¿Y qué porcentaje de ese personal con el que ustedes trabajaban antes de la pandemia va a estar activo ahora y recuperan como sus puestos de trabajo? A ver, cuando yo dije que cerraba cinco restaurantes, no dije que los cerraba mientras la pandemia. Dije que cerraba cinco restaurantes, quiere decir que los devolví. Entonces, esos restaurantes no vuelven a abrir. Desafortunadamente, lo que tenían los centros comerciales en el Andino no vuelve a abrir, lo que tenían los agentes tampoco. En este momento en Bogotá abrimos Criterion y nada más. ¿Cómo va... Jorge, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo va a cambiar un poco la experiencia? Criterion es un restaurante de experiencia a la mesa. Por eso usted se quejaba tanto de los domicilios que de los domicilios no podía vivir un restaurante como estos. ¿Cambia en algo la experiencia a la mesa para las personas que vayan a asistir? Bueno, yo le aclaro. Primero, yo me quejé mucho de los domicilios. Sí, la experiencia no se puede cumplir. Abrimos los domicilios. Los domicilios de Criterion yo creo que siguen siendo absolutamente impecables y divinos, pero eso no da más del 10% de la venta. En este momento, pues, la experiencia no es tan lejana a la de Criterion. Mire que yo me senté a comer el domingo. Me hacía mucha falta sentarme a comer a mí en un restaurante y el primer restaurante que quería sentarme era en Criterion y ver las cosas en una vajilla bonita, emplatadas, en temperatura, con una buena bebida. Me pareció maravilloso. Hubo un poco de mesas. Yo logré con la distancia y todo hablar con ellas y la experiencia ya se parece mucho más a la verdadera. Claramente que no tener el restaurante lleno, ese ambiente que se genera cuando todas las mesas están ocupadas no se logra. Y hay cositas todavía que son bobadas, pero que sí extraña uno, como por ejemplo la servilleta de tela. Tener la mesa toda montada bien bonita, pero ya nos estamos acercando mucho. En eso sí estoy muy contento porque ya nos acercamos mucho a lo que es la experiencia del restaurante, como era antes de la pandemia. Posiblemente esta no va a volver como era por mucho, mucho tiempo. Entonces estamos tratando de seguir inventando cositas que podamos ponerle a esta experiencia para que no sea igual, idéntica a la de antes, sino que sea diferente, pero tan buena como la que era. Jorge, a usted como empresario, ¿qué tanto lo ha cambiado esta pandemia? Esto me ha cambiado radicalmente, radicalmente. Como empresario claramente me ha cambiado. Las lecciones son infinitas. Claro que uno pudiese predecir el pasado y sirviera para algo, sería un hit, porque uno... ¿Quién estaba preparado para una pandemia? Nosotros llevamos 18 años con nuestros negocios y lo único que hemos hecho es reinvertir para abrir más restaurantes. Entonces una de las lecciones que siempre tiene que haber, no solamente desde el punto de vista personal, uno un colchón, sino desde el punto de vista de los negocios también. Pero predecir el pasado, como te digo, es muy fácil. Esto como persona me ha cambiado un montón. Me ha cambiado mucho mis prioridades de lo que es importante en mi vida, de la forma que debo vivir mi vida. Yo antes... Yo vivía completamente ocupado 100% del día. Esta pandemia me ha dado a mí la oportunidad de tener tiempo para mí, mucho más tiempo para mí, tiempo para mi familia, tiempo para hacer cosas que me gustan y sobre todo lo más importante es que me ha dado tiempo para volver a cocinar mucho. Al final, antes de la pandemia, ya al final el tiempo que yo tenía para cocinar era completamente limitado por todas las obligaciones que tenía. Entonces como que volvemos un poco a lo básico. Y eso yo personalmente, por más de que apenas salimos ahorita hace unos días a enfrentar miles y miles de situaciones y de problemas, yo me he gozado de esta pandemia porque he tenido el tiempo para mí, he tenido tiempo de cocinar, he tenido tiempo de reflexionar. Seguramente que las cosas que quiero hacer hoy día con mis negocios son muy distintas a las de antes. Pero bueno, la idea es seguir con los restaurantes, seguir cocinando, seguir siendo un buen cocinero, seguir enseñando a la gente. Y vamos adelante con toda, con mucho, mucho ánimo y mucha felicidad de que ya estamos finalmente en el Ruedo. Pues felicitaciones nuevamente al Ruedo con el restaurante Criterion. Es el chef colombiano Jorge Rausch. Jorge, un feliz día. No, muchísimas gracias por tenerme acá. Y bueno, no solo a Criterion, sino todo el mundo a ir a los restaurantes, apoyarnos a todo el gremio, que nos hace mucha, mucha, mucha falta. ¿Listo? Un abrazo. ¡Gracias!